Vamos a bailar en la calle como pobres, como siempre. Como pobres, como bailan los pobres. Estamos en otro antro. Estamos de antro en antro. Está divertido. Me ha gustado el play del Carmen. Hay demasiados turistas. Hola. Estoy presumiendo a todos mis amigos que están trabajando al hotel. Voy a nadar con las tortugas, ballenas, tiburones, con chicas en bikini. Voy a nadar con las tortugas, ballenas, tiburones. En Hogwarts. Vamos a Hogwarts. ¿A qué? Hogwarts. Creo que no me estás filmando ahí. ¿Sabes Hogwarts? Son las cosas que... Estoy filmando a mí misma. Una selfie video. No, es que... Sí. De todos. Hola. Hola. Gracias. Ya te está cayendo la piel. Para que la filmes. Dale. Espera. Vamos de salida a Hogwarts y cuesta 120 pesos el transporte en el pequeño ferry. Sí. Me he perdido. Esto está bien. Como llatecito está padre. Se va a tocar por una fiesta aquí. Vaya. Con DJ. Pues se llama party boat. Sí. Está padre como para una biche parece. Es como un barra libre. Me imagino el ferry como... El logo de Wall Street. No. 100% Wall Street. Night Club. Night Club. No. 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 He's loved. No. 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 Esco. Y. No. buenos días primer día en hotbox hotbox y esa fruta que es chiquiquiña ¿chi? ¿chique? ¿chiquiquiña? se me ha olvidado, ahorita le preguntamos de nuevo ya le dan tres veces que pregunte Esta es una fruta que compró Angie ¿Y cómo se llama? Cayumito Se llama cayumito ¿Está rico? Y está bueno, bueno Esta parte de la semilla Sabe parecido a la leche Y está muy bueno Nada más que la carne me parece algo astringente Tiene una especie de leche Que se te queda pegado al paladar Y eso no me agradó mucho Pero esta parte si está riquísima Está muy bonita y extraña Y tú Enrique, ¿Qué opinas de la cayumito? Cayumito No lo he probado ¿Tienes fácil? ¿Y tú? ¿Yo? Pues dijeron que hay carne Y se me hace raro carne con fruta Entonces yo no comeré Goma con todos sus juguetes ¿Quieres ver mis juguetes? Tengo muchos juguetes Para que nos divertamos Ahora Compré una playita ¿Una pelota? Sí Compré cosas para hacer snorke Toalla Toalla enorme En donde caben todos También compré cartas Pero no las en la puerta Está en una bolsita chiquita Un ukelele No tenemos un ukelele No nos podemos aburrir Tatuaje El que se aburre Ampollas de sol Es que es de mala fe Piel destruida Todo el equipo Es un abrazo del sol Él me quiere Te quiere chingar Él te quiere Te quiere chingar Imagina Ni yo Si yo fuera hecho de fuego Y me quedas bien Te quiero abrazar Te va a quemar Pero es de afección Es de amor Así es el sol Así es el sol conmigo Me ama Te ama Pero pues está hecho de fuego Es su manera de creer ¡Gracias! 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 Esta gente está muy loca Nos vamos a ir caminando hasta allá ¿Dónde se termina de ver la tierra? 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 ¿Dónde se termina de ver? ¿Dónde se termina de ver la tierra? ¡Suscríbete al canal!